Debi llorar y ya ves casi siento placer Debi llorar de dolor de vergüenza tal vez Debi sufrir el bocherno de tu insensatez Pero ya ves que apenas estoy triste Y sola y es que sufrí sin razones fugazes padecer Yo comprendí tu traición como un simple revés De quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debi llorar de dolor de vergüenza tal vez Debi llorar de dolor de vergüenza Pero ya ves que apenas estoy triste y sola Y es que sufrí sin razones fugazes padecer Yo no comprendí tu traición como un simple revés De quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debi llorar de dolor de vergüenza tal vez Debi llorar de dolor de vergüenza tal vez